Expansión industrial, volamos sobre las 380 hectáreas del centro industrial Techín de Campana. Allí se encuentra una verdadera ciudad del acero, Dálmines y Derca, la mayor acería privada del país, con una producción que se está por elevar a 300.000 toneladas anuales. Aquí se elaboran aceros no comunes y especiales, destinados principalmente a la fabricación de tubos sin costura, aplicados además en la extracción del petróleo argentino. Dice de la importancia de esta empresa y de la calidad de sus productos, el hecho de que sus tubos de acero son exportados a cuatro continentes, afirmando la técnica argentina en el exterior. La producción de palanquilla, que con los procesos clásicos demanda un singular número de operaciones, se ve ahora modernizada en el centro industrial Techín, con la puesta en marcha de un nuevo sistema, la colada continua, que simplifica el proceso y abarata costos de producción. Este sistema único en el país, hace posible pasar del acero líquido directamente a la palanquilla lista para ser usada, por medio de una sola operación, realizada a través de esta modernísima máquina. Con la incorporación de la colada continua, Dálmines Siderca, empresa ganada para la gran batalla del acero en que se encuentra empeñado el país, coloca a la siderurgia argentina entre las más avanzadas del mundo.